¿Cómo estamos? Hola, hola, buenos días, estamos aquí mis Stitcher Gabriel y vean que barbaridad, yo pensé que no, pero estaba re sucio este termo aquí bueno ya lo limpie, disculpen se los quería enseñar antes pero ya no me dio tiempo aquí estaba todo negro, todo negro estaba acá, vean aquí estaba todo negro así que tuve que quitarle todo esto, ustedes también lo pueden hacer quitenle todo y aquí están los accesorios, disculpen que no les enseñé pero es que hasta daba pena ¿verdad? y a veces no sabemos pero estaba completamente negro, de hecho todavía vean tiene algunos pedacitos negros entonces lo voy a dejar remojado en un poco de agua con cloro y después con algún palillo de dientes o con algún desarmador lo voy a limpiar tenga mucho cuidado ¿verdad? porque es importante que nosotros tengamos limpios nuestros termos ¿verdad? sin importar la marca, no estamos hablando sobre la marca sino en realidad pues ya tenía algo de tiempo porque se generan moho, se generan ahí bacterias y todo eso hay que tenerlo muy limpio para la salud de todo Dios te bendiga, nos vemos, no se te olvide hacerlo